Música Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre, nuestro programa de análisis informativo hoy tocando un tema que impacta a Guatemala y a toda la región centroamericana. En Guatemala, recientemente el Congreso archivó el expediente del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, una decisión que prácticamente salvaría de toda investigación al mandatario. Ese es el tema de análisis de hoy. Veamos. En el Congreso de Guatemala no se consiguieron los 105 votos necesarios para levantar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, que era lo que solicitaba la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad de Guatemala y el Ministerio Público, quienes lo señalaban de ilícitos electorales por no presentar el origen y destino de más de 900 mil dólares recibidos como donaciones en su campaña electoral del 2015. Solamente 25 diputados votaron a favor de quitarle la inmunidad al presidente Morales. Según la mayoría de los diputados, no hay pruebas suficientes que involucren al presidente en irregularidades de ese tipo. Por lo tanto, consideraron que no era procedente investigarlo, lo que generó reacciones de la oposición. Queda muy mal parado el Congreso de la República, es algo que la población está esperando, pero bueno, pero es contundente el voto, aunque a mí me caiga mal y esté en contra de lo que hicieron, es contundente la votación, yo no estoy de acuerdo, pero la democracia es así. La justicia no se negocia, la justicia se garantiza, y aquí hubo negociación. Por favor, pueblo de Guatemala, vean cómo se va a aprobar el presupuesto general de la nación. Por favor, pueblo de Guatemala, vean cómo seguirá aquí el Congreso de la República. Y me parece extraño que quienes hoy están garantizando, comillas, la institucionalidad del país, son los que en otro momento han garantizado golpes de Estado en este país. Ha colapsado y es imperativo darle a la sociedad y al Estado guatemalteco toda la certeza y veracidad necesaria. Esta decisión que se está tomando bloquea la veracidad, bloquea la verdad y consolida la duda y la debilidad de la institucionalidad. Al no conseguir los votos, el expediente de solicitud de antejuicio contra Morales queda archivado, sin formación de causa, pero otro diputado podría solicitar que se conozca de nuevo, y esto motivaría otra discusión en plenario. Bueno, y precisamente hoy, acá al cierre, vamos a analizar este tema. Tenemos varios invitados, Álvaro Montenegro, de Alianza para la Reforma, Bayron Garós, de Otra Guatemala, ya, y al diputado Amilcar Pó, diputado y presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso Nacional. Hace minutos, hace segundos, lo veíamos también al diputado emitiendo declaraciones en lo que era la plenaria del Congreso. Bienvenido, diputado Amilcar Pó. Muchas gracias. Estábamos viendo usted en la plenaria del Congreso de Guatemala, denunciando que la decisión que tomó la mayoría en un voto contra lo que sería activarle, quitarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales y activar el antejuicio que no se dio, la decisión, según usted, bloquea la verdad. ¿Cómo es eso, diputado? Bueno, en principio, el derecho de antejuicio es un derecho que protege a la investidura presidencial de señalamientos frívolos e improcedentes. En este caso, la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Comisión recomiendan retirar el antejuicio porque hay hechos susceptibles de investigar y es posible la identificación de delitos en los hechos. Entonces, al no retirar el antejuicios, impedimos que la verdad se conozca. Creo que el presidente perdió una oportunidad de demostrar su inocencia si es verdad lo que afirma. De lo contrario, igualmente va a ser sometido a un proceso penal porque estos delitos no acaban. Lo único que se hizo fue que a través del antejuicio, mientras es presidente, gozará de algún grado de impunidad. Y, lamentablemente, una dificultad negociada de manera escuria en el Congreso de la Comisión. Diputado, ¿cómo va ahora a resistir también los ataques que podrían generarse desde el Congreso al propio presidente Jimmy Morales, quien prácticamente tendría en sus espaldas el peso de que en cualquier momento otro diputado, otra bancada, podría generar, podría reactivar lo que sería el que en la plenaria se comience a discutir este caso? Pues, bueno, efectivamente, el presidente no ganó con este voto de impunidad. Lamentablemente, perdió la democracia y perdió la institucionalidad del Estado. Se está entregando la figura presidencial a la extorsión política de más de 100 diputados en lo que dudo posibilidades de extorsión. El presupuesto nacional, obra pública, decisiones políticas. O sea, es profundamente lamentable un desgaste institucional del Estado que puede generar una crítica social en lo que venga, especialmente grave, si lo que logra con él, ocurre el proceso en la lucha contra la Comisión. Pero, diputados, ¿estarían dispuestos la mayoría, bueno, en este caso la mayoría que votó a favor de que se investigue, ¿estarían dispuestos a repetir la acción, a pedir que la dirección legislativa entonces vuelva a pasar a plenaria el caso? Las condiciones políticas hoy pueden emplear el día de hoy. Bueno, hemos tenido fallas en la comunicación, ahí lo tenemos de nuevo. ¿Cuál número? Estábamos conversando con Amilcar Pó, el ex-presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso Nacional, que ha venido denunciando en el Pleno Legislativo que la decisión que recientemente tomó el Congreso de Guatemala bloquea la verdad. Amigos, continúen con nosotros porque al regreso de esta pausa continuamos también con más invitados especiales hoy analizando este tema del antejuicio al presidente Jimmy Morales en Guatemala, un antejuicio que hasta los momentos no se dará porque la decisión del Congreso es evitar entonces toda investigación contra el mandatario. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Así es amigos, continuamos al cierre hoy analizando la situación de la crisis institucional que se vive en Guatemala. Recibimos a Álvaro Montenegro, el representante de Alianza para la Reforma. También está en Guatemala vía Sky. Bienvenido, señor Álvaro. Buenas tardes, ¿qué tal? Saludos por allá. Gracias a usted por atendernos y concedernos estos minutos. Fíjese que el presidente Jimmy Morales declaró que la decisión asumida por el Congreso es una muestra de madurez política y de unidad nacional. Vamos a ver esta nota. En un comunicado oficial el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, explicó que la resolución de los diputados de no despojarlo de su inmunidad presidencial es un momento histórico para el país que muestra unidad y responsabilidad para con el pueblo de Guatemala. Que con la decisión asumida por el Congreso de la República se demuestra la madurez democrática con la que las instituciones y los organismos del Estado actúan en representación del pueblo de Guatemala. El presidente llamó a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a mantener la paz y la unidad. Que estamos ante un momento histórico que conlleva desafíos cruciales que ameritan la participación de todo el pueblo de Guatemala, por lo que llamo a todos los sectores que conforman la sociedad guatemalteca a mantener la paz, la unidad y a que se fortalezca la institucionalidad. Asimismo, hago un llamado para que evitemos confrontaciones políticas e ideológicas y juntos sigamos en la construcción de la Guatemala que todos anhelamos. Morales en las próximas horas definirá una agenda de trabajo en conjunto con las instituciones de justicia para apoyar nuevas acciones contra la corrupción y la transparencia en su gestión. Recuerden que Álvaro Montenegro está con nosotros vía Sky, él es representante de Alianza para la Reforma. Don Álvaro, cuéntenos cómo está la situación actual, sobre todo ustedes que representan a organizaciones civiles. ¿Cómo han recibido esta noticia de que el Congreso prácticamente blindó, salvo al presidente de una investigación por ilícitos fiscales, ilícitos electorales? Pues nosotros lo que vemos es un pacto de corruptos que se ha sellado en el Congreso de la República, ya que muchos partidos, los más grandes, tienen investigaciones por financiamiento ilícito, entonces ellos están blindándose para que, tratar de que las investigaciones no continúen. También tienen interés los diputados del día de mañana crear leyes que sean unas amnistías por los delitos de financiamiento electoral ilícito y algunas modificaciones a algunas leyes para poder sacar a algunas personas que están en presión. Aquí el ambiente sigue tenso, hoy hubo una movilización fuerte de grupos campesinos, estudiantiles, en contra del Congreso para denunciar este pacto de corruptos que han sellado en beneficio del presidente Jimmy Morales. ¿Cómo ven ustedes también, cómo perciben que podría en estos momentos generarse algún tipo de acción por parte de la sociedad para defender? Ustedes están denunciando que es un pacto de corruptos. ¿Cómo entonces podrían ustedes enfrentar esta situación que se presenta en Guatemala? En este momento está planeado de que continúen movilizaciones y hay muchos pronunciamientos. Incluso ahorita el presidente sigue estando en el ojo de todos los medios de comunicación porque se destapó de que ha recibido ocho cheques este año que suman alrededor de 50 mil dólares de un sobresueldo que él ha recibido de parte del ejército. Entonces hay muchos cuestionamientos respecto a este dinero que él ha recibido y realmente no ha querido hablar con los medios de comunicación. Solo han dado algunas información por medio de comunicados muy escuetas y un medio de comunicación publicó que ellos solicitaron hace unas semanas a información del Ministerio de la Defensa que el origen de estos cheques y ellos dijeron que no tenían ni siquiera una cuenta bancaria a nombre del Ministerio lo cual se comprobó que es falso. Entonces la crisis acá sigue, el presidente sigue estando muy cuestionado y además hay que tener claro de que se necesitaban 105 votos para que aprobara o que improbara la solicitud ante juicio. Señor Montenegro, otro presidente. Entonces el Congreso puede sacar en cualquier momento para volver a votar y esto también lo que genera es que el presidente pueda estar siendo en estos casos chantajeado por los diputados. Entonces aquí hay todo un pacto, un engranaje, se están moviendo muchas fuerzas políticas porque la lucha contra la corrupción ha alcanzado intereses demasiado altos, políticos demasiado poderosos y ellos quieren poner un hasta acá. Entonces como ciudadanía tenemos que empujar en este momento la lucha contra la corrupción ya que necesita ser acuerpada el trabajo de los investigadores del Ministerio Público y la Comisión Internacional. Me escucha señor Álvaro, que quería preguntarle otro aspecto que usted también está señalando. Me escucha, fíjese. Usted hablaba de, bueno, que no solamente este, sino que parece que la historia se está repitiendo. Una situación también en el pasado con el expresidente Otto Pérez Molina, también acusado por corrupción y ahora se estapa esta situación con el presidente Jimmy Morales. ¿Podría entonces en las próximas horas ser investigado no solamente por esta causa de ilícitos fiscales sino por otros casos como el que usted está en estos momentos presentando que tiene que ver con ese otorgamiento de cheques de un sobresueldo? Sí, por supuesto. Puede ser investigado. El problema es que para que las investigaciones continúen, el Congreso debe de retirarle la inmunidad. Entonces ese es el pacto que se está viviendo en este país, ¿verdad? De que la Constitución manda que para que el Ministerio Público pueda investigar a una persona que tiene inmunidad, el Congreso debe levantarle la misma. Entonces los diputados están siendo cómplices de un pacto de corruptos y un pacto de impunidad para que no se investigue tanto al presidente y que eso sirva para... Sí, pero se salvó de esta. No se sabe si se va a salvar de las otras investigaciones. Álvaro, Álvaro, te preguntaba que... No sé si me escuchaste. Álvaro, te preguntaba que si se salvó de esta pero no se sabe si se va a salvar de las próximas investigaciones. Sí, por supuesto. Está por verse todavía y también depende de la incidencia ciudadana y de cómo se logre favorecer la opinión pública para que el presidente pueda ser investigado ya que tiene muchos casos encima. Muchas gracias, Álvaro Montenegro. Muchas gracias a usted. A ustedes. Feliz tarde. Así es. Despedimos a Álvaro Montenegro, representante de Alianza para las Reformas desde Guatemala, conversando con nosotros sobre esta última decisión del Congreso de Guatemala que tiene que ver con quitar la posibilidad de someter a un antejuicio al presidente Jimmy Morales. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más al cierre. De vuelta con ustedes, con más de Alcierre y diferentes organizaciones sociales han convocado una serie de movilizaciones en Guatemala contra la decisión del Congreso de ese país de no enjuiciar al presidente Jimmy Morales. Que se haga justicia y que se encarcelen a los corruptores. El Comité de Desarrollo Campesino, Codeca de Guatemala, denunció que según ellos en el país sigue la impunidad y denuncian que los diputados protegen al presidente. Los campesinos están convocando a una asamblea constituyente plurinacional que modifique la constitución y garantice la lucha anticorrupción. Otras organizaciones sociales también se movilizaron en contra de lo que han denominado un pacto de corruptos haciendo referencia a la decisión del Congreso de no enjuiciar al presidente Morales. Hoy está con nosotros y recibimos acá en nuestro estudio a Byron Garoz. Él es de Otra Guatemala Ya, miembro de Otra Guatemala Ya. Señor Garoz, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Fíjense que estamos viendo como campesinos y otras organizaciones sociales y civiles están preocupados pidiendo en la calle, manifestando en la calle que en Guatemala deje de reinar la impunidad y que se castigue a los corruptos. ¿Cuál es la bandera que en estos momentos está utilizando también su organización y otras organizaciones? Usted es de Otra Guatemala Ya. Háblenos de eso, de cómo perciben ustedes la noticia de no llevar a juicio al presidente Jimmy Morales. Sí, gracias. La verdad que con desencanto ha surgido recientemente en Guatemala lo que se llama Articulación por la Vida contra la Impunidad y la Corrupción. Es un esfuerzo amplio de organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, de mujeres, colectivos urbanos, estudiantiles, unidos en una bandera que es precisamente luchar y terminar con la corrupción y la impunidad en Guatemala. Guatemala es un país muy rico, la verdad tiene muchas riquezas, pero si el 50, 60 por ciento del presupuesto nacional se va en corrupción, no podemos salir adelante. Entonces esa es la bandera fundamental, estamos pidiendo una depuración total de la clase política que vimos cómo decepcionó al pueblo ayer con esa votación. Solo mencionar que como obtuvieron únicamente 104 votos, 104 votos, no los 105 que se requerían para rechazar definitivamente este antejuicio contra el mismo. La opción está abierta, eso está ahí en el Congreso y cualquier diputado o diputada en cualquier momento puede sacarlo y reactivar este proceso que es lo que estamos pidiendo como ciudadanía. Fíjese, señor Garos, conversábamos al principio del programa con Amil Carpott, él es diputado, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso Nacional, uno de los diputados que votó porque se llevara, se activara el antejuicio y se le quitara la inmunidad al presidente Morales. Él dice que la decisión bloquea la verdad, está bloqueando la verdad esta decisión del Congreso. ¿Usted opina lo mismo? Por supuesto, por supuesto, porque hay indicios y precisamente por eso es que MP y CICIC presentaron el caso hasta donde se les permite investigar, ¿verdad? Y si el señor Morales pues no es responsable por estos actos, tendría que someterse a la justicia y demostrarlo ahí, ¿no? Simplemente es un pacto de corrupción el que estamos viendo y hay algo más grave todavía. Fíjense que hoy por la mañana se dio a conocer, o igual de grave que suma a esto, se dio a conocer que Jimmy Morales ha recibido en lo que va del año 50 mil quetzales mensuales del ejército, un bono, le llaman ellos. Entonces, en total ha recibido 400 mil quetzales del ejército. Esto ya se está investigando a cuenta de que ese bono, ¿verdad? Si él ya tiene un salario suficientemente decoroso y entonces estaría recibiendo hasta doble salario, ¿no? Esta es una prueba más, pues, de lo que este señor está metido. Y sí, ese pacto que hicieron ayer abona a eso, a que se evite la transparencia y la justicia en Guatemala, pero insisto, únicamente lograron 104 votos, así que esto no está cerrado. Se puede activar y es lo que estamos demandando al Congreso de la República. Ya, organizaciones civiles como otra Guatemala allá y diferentes organizaciones, ¿qué están en estos momentos planificando hacer para que, por ejemplo, esta lucha que ustedes llevan continúe? Bueno, ya hoy, menos de 24 horas después de lo que sucedió ayer en el Congreso, hubo una marcha, una marcha bastante concurrida de organizaciones indígenas y capesinas que fueron recibidas por los colectivos urbanos acá, que vinieron de todo el país, de Oriente y de Occidente, se juntaron, bueno, en dos vertientes que hicieron el ingreso a la ciudad y ahorita precisamente están acá, a pocas cuadras. Yo vengo de ahí, frente al Congreso de la República, exigiéndole a los diputados que retomen este juicio, que lo sometan nuevamente a votación y romper este muro, este muro que pretenden poner ahí para que se conozca la verdad. Hay planteamientos, efectivamente, de una asamblea plurinacional, una asamblea constituyente plurinacional. Estos son procesos que se tienen que ir articulando porque también pasan, pues, por el sistema legal jurídico que hay ahorita, dominado por los corruptos de siempre. Entonces, la lucha es esa, como en otra Guatemala ya, y la articulación que estamos conformando, estamos dispuestos a hacer una lucha fuerte, sostenida, sabemos que no va a ser fácil, se están parapetando ahí en el Congreso los corruptos de siempre, pero en esa lucha estamos, en esa lucha estamos por sanear la política en Guatemala. Bueno, que así sea, entonces, señor Garoz, muchas gracias por su intervención y también por dedicarnos estos minutos acá al cierre, en esta oportunidad. Muchas gracias. A ustedes, gracias y con gusto. Estamos a la orden. Bueno, despedimos al señor Bayron Garoz de la organización Otra Guatemala Ya. Recuerden que con nosotros también estuvo el diputado presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de Guatemala, Amilcar Pop, y Álvaro Montenegro de la organización Alianza para la Reforma. Con ellos y también con ustedes analizamos en este espacio la situación de la crisis institucional que se vive actualmente en Guatemala. Así las cosas, amigos, gracias a ustedes por compartir estos momentos con nosotros y nos despedimos, los espero en una nueva edición de Al Cierre.